¿Cómo estáis? Fine. 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 ¿Quién quiere compartir sus experiencias? El maestro Wei quiere que compartamos algunas de nuestras experiencias en las sesiones. Sí, puedes hablar. Me siento con más confianza, me siento más presente en la vida, con más fuerza vital. Y mi relación con la familia está más tranquila, más sabia. No hay tantas confusiones con mi hija. Es muy evidente cómo está influyendo cada sesión en mi relación familiar. Agradece mucho. Está hablando desde Francia. Estamos siguiendo las sesiones. Siento que estoy en un estado más estable, porque la situación en Francia no es muy estable. Estoy menos ansiosa. Y estoy tratando de compartir esta estabilidad a otras personas. Así que unas cosas buenas seguirán pasando y agradezco mucho. Muchas gracias a todos por unirse a esta sesión en todo el mundo. cada uno está creando este buen campo de conciencia en todo alrededor del mundo. Muchas personas van a recibir muchos beneficios en el nivel del cuerpo, de la energía y de la conciencia. Por eso, muchas gracias. Y esto, que estemos juntos, es algo muy bueno en este momento. Continuamos construyendo el estado fundamental y básico de amor universal. El estado base es la conciencia pura en un estado despierto con el amor universal y la felicidad. Esa información la repetimos muchas, muchas, muchas veces la repetimos muchas, muchas, muchas veces. Todos los días, yo lo digo muchas veces, para crear y fortalecer esa conciencia pura, min yue. Amor, amor universal, amor puro, felicidad, la felicidad interna, la felicidad interna, la felicidad interna, todo el rato. Me gusta repetir esa buena información. Me gusta repetir esa buena información. Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, aburrimiento y duda. Ay, el maestro voy a hablar de la conciencia pura en un estado pacífico. Quizás sea un concepto, quizás sea un concepto, y yo no pueda alcanzarlo. Quizás está muy lejos de mí. Y entonces, desde el interior, te entregas, te rindes. Y caes en las emociones negativas, o en la tristeza, depresión. Si quieres transformar, te tienes que liberar de esos viejos hábitos. Tienes que saltar de hacia afuera de eso. Tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Primeramente, continuamos repitiendo esa información. Y repitiendo la experiencia. Siempre tratamos de ir a través de la conciencia pura. Y con ella, vamos observándonos a nosotros mismos. Y nos damos realmente cuenta de nosotros mismos. Sentimos que estamos enfijados en algunas sensaciones. Vemos nuestros apegos a algo. Cuando nos damos cuenta, en ese momento exacto, tenemos que volver al interior. Rápidamente. Se puede sentar, o de pie, meditando de pie. En China. En China. Un muy famoso saizador. Mucho. Limpiar las montañas es fácil, pero limpiar la suciedad en el corazón es difícil. Ese es un dicho de China. Si tu corazón en su interior tiene pensamientos negativos, fijaciones, tienes que ir más allá de ese tipo de pensamientos. Y por eso necesitamos repetir una y otra vez. Amor universal. Es la manera de ir dejando bella la información en el interior. Y un nuevo sistema de información que vaya más allá de todas las antiguas informaciones. Ahora mantente en ese estado puro y despierto del ser verdadero. Y una y otra vez vienes a él y a él, una y otra vez. Durante muchos años. Un mes tienes una experiencia. Dos meses, tres meses tienes otra experiencia. Vas progresando poco a poco. No creas que hoy practicas y mañana te iluminas. No te quedes fijado en los resultados. Pero no te importa, no te preocupas. Tú continúas practicando hasta que poco a poco vayas estando más y más estable. Eso es una buena práctica. Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Experiméntalo desde la conciencia pura. Cuando realmente te enfocas en ella, te das cuenta que te vuelves pacífico, especialmente en la práctica de la meditación y en la práctica. Desde el tiempo de la meditación, el marco de la meditación, poco a poco empieza a incidir menos, a actuar menos. Y la conciencia pura se reconoce más a sí misma. En ese tiempo, tú no necesitas limpiar ningún tipo de fijación ni viejos hábitos. Solo en tu práctica de meditación, la llevas a la vida cotidiana y en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, el mundo exterior te va a crear retos, desafíos. En esos momentos, tú debes recordar el mejor estado meditativo, el estado de conciencia y la conciencia va inmediatamente a ese estado. No te quedes fijo en cualquier información que crea un desencadenante en tu cuerpo. No te quedes fijado en los pensamientos. Esos pensamientos que desencadenan. Solo estás en la conciencia pura y vas más allá de ellos. Cuando aparece ese desafío, repite la información de amor universal. Y puedes usar el estado del amor universal en el nivel de Mingyue, conciencia pura despierta. La repetición es muy, muy importante. Incluso en la oficina, si tú repites la información una y otra vez, puedes sentir que te aburre. pero tú continúas repitiendo. Continúas repitiendo. Y vas un día a encontrar esa sensación de felicidad en tu corazón, profundamente en el interior. y sientes que en el fondo de tu corazón está todo muy claro, muy puro y no hay ningún tipo de apego. y entonces todo todo está con mucha confianza, te sientes con mucha confianza y estás dentro de lo que es el ser verdadero. muy bien. Muy bien. La información es muy importante en la conciencia. Es una especie de programa de la vida, es como el programa de un ordenador. Esta noche continuaremos desarrollando el estado base, el estado fundamental y hermoso. Ahora mantenemos, nos mantenemos en este estado con los ojos cerrados experimentándolo. Está en el interior de ti. No es algo que tú creas. Es natural. Cuando no te apegas a este mundo y vienes al interior, ese estado aparece de forma natural. Cada uno tenemos un pequeño Buda en el interior. Así que solo necesitas venir a tu interior tranquilamente y sentirte a ti mismo. En estas diez sesiones hemos llegado, llegaremos a una muy buen estado y después continuaremos para un nivel de mayor sabiduría. Otros profesores chinos van a ir cultivando este estado básico de la práctica. simplemente van a realizar transformaciones de forma muy sencilla. Profesores Sun, Tao, Wu, Shi, ellos continuarán en estas sesiones. Bien. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos. Gracias. 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 Es el estado de conciencia, el más puro. La conciencia se observa a sí misma. Es nada, es solo el estado despierto de la conciencia pura Ming-Yue. Ming significa muy claro. Jue significa el sí mismo despertando, consciente. La conciencia despierta en sí mismo. Y nos mantenemos en este estado. Nos damos información y creen que puedes mantener este estado. Bueno, date esta información. Lo puedes mantener a este estado muy bien. Mantén este estado. Esta es la manera de mejorar nuestra conciencia pura. Cuando observas la conciencia pura y se relaja y relaja, la conciencia pura se mejora a sí misma. Tú solo te mantienes en ese estado. Todo lo más largo, el mayor tiempo posible. Una hora, diez horas, días. Cerramos los ojos y entramos en este estado. Abrimos los ojos y también nos mantenemos en este estado. Siempre sentimos que la conciencia pura está despierta. Relaja. Relajamos. Cuando la conciencia pura mejora hacia un alto nivel aunque sea un poquito el poder de la conciencia también mejora ese alto nivel de conciencia puede trabajar de forma fina en el cuerpo del Chi transformando el Chi transformando su estructura y lo influye fácilmente porque la conciencia de alto nivel es independiente y en ese nivel damos todo tipo de información positiva sin apegos ahora la conciencia pura dice quiere decir vacío siente a la conciencia pura se funde con el espacio infinito del universo es limpio y claro nuestras conciencias puras se funden juntas convirtiéndose a un campo de conciencia despierta e infinita esta es nuestra comunidad de conciencia cuando estamos en la conciencia pura es cuando podemos decir realmente corazón a corazón en el nivel del marco de referencia corazón a corazón es algo relativo porque todo el mundo tiene creencias diferentes y no podemos fundirnos completamente unos con otros solo cuando entramos en la conciencia pura y despierta realmente entramos en un estado corazón a corazón siente nuestro campo de conciencia pura ahora somos uno observa el espacio interior de la cabeza el tantien superior vamos en el interior a un nivel sutil muy sutil decimos en ese espacio del tantien superior sentimos el amor universal y la felicidad y la felicidad vamos a enviar esta información profundamente al ADN celular necesitamos hacer que nuestra vida necesitamos hacer que nuestra vida se vuelva amor universal las conciencias puras observan el espacio interior del cuello siente que el interior está lleno de amor universal muy amable y de información de felicidad la cabeza y el cuello se expanden se funda en nuestro campo de conciencia despierta observamos el espacio interior de hombros y brazos siente que la información la información de felicidad y amor universal se expande y se abre en el interior de los brazos vacío la conciencia pura observa el espacio interior del pecho y va a través de los pulmones las mamas el corazón el espacio interior del cuello está lleno de amor puro de felicidad de alegría se funde en nuestro campo de conciencia despierta y se funde en todo el universo observamos el espacio interior del abdomen el tantien inferior el espacio del tantien inferior vacío observa el hígado observa el hígado vesícula biliar vacíos observa el páncreas vacíos observa el estómago los intestinos vacíos observa los riñones vejiga órganos sexuales todo el tantien todo el tantien el espacio vacío 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 todo el espacio todo el espacio del tantien inferior está lleno de amor universal felicidad y todo el ADN de las células se vuelve bello se expande se expande a todo el universo sentimos el espacio universal despierto observa el espacio observamos a través de toda la columna vertebral vacío el amor universal y la felicidad se abren y se funden en el universo despierto observa los glúteos las articulaciones de las caderas el espacio interior de las piernas vacío siente que ese bello estado desde el interior se expande y se funde en el universo se fusiona observa a través de todo 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 es un espacio sutil que se funde en el universo infinito la conciencia la conciencia pura despierta Ming-Yue llena todo el universo todo el universo infinito está despertando sentimos sentimos el universo infinito es muy puro muy fino muy fino todo el espacio de las células se abre se funden con todo el universo cuando sientes el universo infinito al mismo tiempo sientes profundamente el interior a un nivel muy profundo y muy sutil y 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 esa completud ese espacio de completud hermosa es nuestro estado básico y desde este estado practicamos cualquier tipo de métodos y entonces la práctica se vuelve muy eficaz ahora sostenemos una bola de Chi desde el gigantesco cuerpo de Chi sostenemos la bola de Chi hacia el universo infinito abrir cerrar abrir cerrar abrir cerrar 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 Cervar. Cervar. Abrir. Cervar. Cervar. Siente el interior desde un nivel profundo, se abre. Cerrar. Cerrar. El universo viene al interior a un nivel muy sutil y profundo. Abrir. Cerrar. 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 Vacío. Relaja. Cerrar. 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 La completud de amor universal, despierta, se abre. Cerrar. ¡Abrir! 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 ¡Se transforma! ¡Se purifica! ¡Abrir! 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 ¡Se transforma! ¡Se vuelve bello! ¡Cerrar! ¡Abrir! 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 CERRAR ABRÍN CERRAR Sostenemos la bola de chi vacío elevamos el chi durmiendo pero sin dormir por encima de la cabeza la luz pura del amor universal ilumina a través de todo el cuerpo invertemos el chi a través del tantien superior el interior es brillante transparente y bello va a través del cuello a través del tantien medio a través del tantien inferior siente la luz pura del amor universal yendo a un nivel muy profundo a través de las piernas relaja relaja mantén esta completud de amor universal feliz y pura y despacio ponte de pie para practicar empujar y traer la luz y la luz y la luz y la luz Pies juntos. Sentimos la conciencia pura y despierta. En la completud infinita, en todo el universo despierto. El interior completamente relajado. Amablemente rotamos los hombros hacia el frente, arriba, atrás. Abajo. Adelante. Los hombros. Continuamos rotando. Sentimos el espacio interior. Todo de ti. Conecta con el infinito universo. Relaja. 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 En la muy buena立at. Relaja. Gracias. Despacio. Eleva tus grandes brazos de chi hacia el frente. Al ancho y alto de los hombros. Eleva las manos. Trae... Traemos el chi puro del universo al profundo espacio interior. Empujar. Muy suave. El amor universal se expande en el infinito universo. Trae... Amamos todo el espacio interior de las células. Todo es de chi. Empujar. El amor feliz va a través de todo... De todo el mundo y del universo. Trae... Empujar. 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 Empuja amablemente Gira las manos Palmas enfrentadas Sostenemos una gran bola de chip Relaja Siente el amor universal Despierto y la felicidad Como una completud Esa completud Abrir Se abre Abrir Cerrar 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 號 Abrir 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 Cerrar, desde lo profundo del interior abrir, vacío, abrir, cerrar, cerrar, elevamos el chi, nosotros somos chi puro, en la conciencia pura, de amor despierta, con infinita belleza por encima de la cabeza y siente que la luz de amor universal va a través de todo el cuerpo, vertemos el chi, va a través del tantien superior, sentimos una sensación muy bella en el interior, a través del cuello, va a través del tantien inferior, amamos todo el interior, a través del tantien inferior, el amor puro va a través del interior, cubrimos tu chi con las palmas, el amor de la conciencia pura va a través de las piernas, sentimos que todo el espacio interior del cuerpo, es brillante, transparente, muy ligero y muy alegre, el interior está lleno de amor puro, siente una amable y profunda respiración, más, separa los brazos a los lados, las manos, la bella completud de chi, ahora se sienta, despacio, ahora, corazón a corazón, las conciencias puras se conectan juntas, sentimos nuestro campo de conciencia, y confiamos en ese campo de conciencia, es muy poderoso, puede transformar todos los niveles de chi, puede limpiar todo tipo de conflictos, cualquier problema a nivel del ADN, ese campo de conciencia, ese campo de conciencia, ilumina, todo el mundo, ilumina, las tierras de Europa, todo, es de chi, transparente y brillante, en todas las tierras de Europa, todos los seres humanos, animales, plantas, todo se vuelve de chi, transparente, brillante, la conciencia pura, se funde con ese espacio, iluminando, todo a través, todos los detalles, a un nivel sutil, todos los virus, y todos tipos de problemas, se transforman, desaparecen, hua, 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 sa, ese espacio, se vuelve, claro y limpio, ahora, nuestro campo de conciencia pura, ilumina, las tierras de África, todos los seres humanos, en su interior, animales, naturaleza, plantas, todo se vuelve brillante, y transparente, chi puro, enviamos buena información, desde el más puro, nivel de conciencia, todos los virus, y todos los conflictos, hua, sa, se transforman, desaparecen, esa tierra se vuelve, clara y limpia, armoniosa, el campo de conciencia, ilumina, las tierras de Australia, todos los seres humanos, animales, plantas, todos los espacios, se vuelven de chi, brillante y transparente, todos los virus y problemas, hua, sa, hua, sa, se transforman, desaparecen, toda esa tierra se vuelve, limpia y clara, y limpia, nuestro campo de conciencia, ilumina, Sudamérica, todos los países, todos los seres humanos, animales, plantas, son de un chi transparente y brillante, enviamos buena información, desde nuestro más elevado nivel de conciencia, todos los virus y conflictos, hua, sa, hua, sa, se transforman, desaparecen, se transforman, desaparecen, esa tierra se vuelve clara y limpia, ahora iluminamos Norteamérica, América del Norte a todas las personas, animales, plantas, todos los edificios, todas las calles, todo se vuelve de un chi brillante y transparente, la conciencia pura va a través de todos los espacios más sutiles, todos los virus y problemas desaparecen, esas tierras se vuelven claras y limpias, la conciencia pura ilumina las tierras de Asia, toda la humanidad, todos los animales, plantas, edificios, todo, se vuelve a un chi brillante y transparente, nuestra conciencia pura va a través de ese espacio puro de chi a todas partes, desaparecen problemas, desaparecen problemas, hua, sa, todos los virus, todos los conflictos, todo tipo de problemas, desaparecen, hua, sa, hua, sa, hua, sa, todo se vuelve armonioso, nuestro campo de conciencia pura, ilumina todo a través de la tierra y alrededor de la tierra, todo está en nuestra conciencia pura, toda la humanidad, y todos se funden juntos, transformándose en una gran y brillante persona de chi, nuestro campo de conciencia pura ilumina esa persona única y transparente, en esa persona el chi es abundante, y en el interior el chi fluye libremente, todas las funciones son saludables, todo el sistema inmune es fuerte, pulmones en el interior son brillantes, todo es chi pura de luz, todas las funciones son muy fuertes, en el interior, todos los problemas y virus, hua, sa, los pulmones se vuelven brillantes, limpios y claros, muy potentes, muy saludables, observamos el estómago, el sistema digestivo en el interior, se vuelve brillante y transparente, todos los problemas, incluidos los virus, hua, sa, se transforman, desaparecen, se transforman, desaparecen, todo funciona bien, iluminamos a través de todo el cuerpo, todos los lugares, todo el cuerpo, todas las células en el interior, todos los sitios, el chi es brillante y transparente, la conciencia pura, va a través, en un nivel muy sutil, hua, sa, hua, sa, hua, sa, todos los problemas desaparecen, todo el cuerpo de chi es brillante y limpio, claro, muy bello, muy saludable, muy armonioso, la persona de chi, está en un equilibrio, sus emociones y su corazón completamente abierto, está lleno de amor universal, es muy hermosa, nosotros somos uno, nosotros somos una gran persona de chi, somos una sola conciencia, y somos uno con el universo, vacío, siente el chi puro y hermoso del universo, nutriendo nuestro cuerpo, nutriendo todas las células, nutriendo el ADN, ama ese cuerpo de chi, nutrimos nuestro estado de conciencia despierta, amamos todos los espacios, nosotros somos amor universal, relaja, disfruta del momento presente, disfruta tu vida, mantente despierto, mantente despierto, especialmente cuando abras los ojos, siente tu hermoso corazón, tu hermoso corazón, siguiendo a, el estado despierto de la conciencia pura Mingyue, proyectándose a través de tus bellos ojos, miras todo, y amas todo, y amas todo, abre los ojos despacio, mira, y todas las cosas son hermosas, todo, todo en tu interior es hermoso, todo en tu interior es amor, y por eso puedes amar todo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a cada uno, muchísimas gracias, os voy a activar para que el caos de voces nos alimente a todos en todo el mundo en todos los idiomas jala 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 muchísimas gracias hasta la próxima con yo aliento jala 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 thank you teacher way thank you everyone jala 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 ¡Qué fuerte! No, 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 no.